Amar una vez más. Lo único que quiero es que Diyar esté segura. Sí, te entiendo. Alejandro mandó. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo está Ozan? ¿Está bien? Me gustaría verlo. ¿Y eso para qué? Le arruinaste la noche a mi hijo, tenía miedo y lloraba. Se ha sentido muy mal. Todo sucedió de pronto. Lo siento. No puedes hacer algo y después arrepentirte. Mira, agradecele a Mirat. No me ha dicho nada sobre ti para no preocupar a Ozan. Eso no importa ahora. Deberíamos vernos para hablar cara a cara sobre este asunto, Denise. No tengo nada que hablar contigo, Elijan. Mira, si cometes un error una vez más, te juro que dejarás de ver a los niños. Así que no me obligues. Es un cínico. Al menos está preocupado. Estambul es el lugar donde te sientes en casa. Sería perfecto. Bienvenido. Te mostraré quién es la estúpida, Ulja. Estoy deprimido, Ulja. Sí, ya veo. Solo dime si anoche te llamó Denise. No. ¿Y ahora? ¿Arruinaste todo y te sientes deprimido por lo que está sucediendo? Ella está molesta contigo. Lo sé, ya lo sé. Ulja, mi único deseo... ...es tener a mi familia de nuevo. ¿De verdad? Si te comportas como lo has hecho, ella te odiará, Alijan. No me mires así. Te digo la verdad. Pierdes puntos con tu comportamiento. Mirata hace todo por ayudar a Denise con los niños. Cambia tu actitud. Tú la dejaste sola aquí. La engañaste con otra. Haz que te perdone. Intenta eso. Piénsalo. Tienes razón. Denise siente que la forzas todo el tiempo. Por favor, ya déjala tranquila. Le llamé antes de venir aquí. Es tan necia y me trata mal. Me dijo también... ...que si cometía otro error... ...no me dejaría ver de nuevo a los niños. Si haces eso, entonces sí la perderás por completo, Alijan. Y ella podrá decirle a los niños lo que realmente hiciste. No quiero ni pensar que eso suceda. ¿Me sirves un té, por favor? ¿Turgut? ¿Qué sucede? ¿No luces bien? No es nada. Estoy preocupado. No los había visto. Discúlpenme. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Tu esposa está bien? No, no. Es por el trabajo. ¿Sabes qué? Renuncí a mi trabajo como chofer. Intenté empezar como taxista, pero no es apropiado. ¿Y qué piensas hacer ahora? Pues no lo sé. Aún tengo algo de dinero. Podría empezar algún negocio. No es tan sencillo, Turgut. Se necesita mucho. Pues sí, eso ya lo sé. Quizá pida un préstamo. Haré todo lo que pueda. Me interesan los negocios de autos. Tal vez comprar un auto usado y venderlo. Bueno, ya veré. Te irá bien. Siéntate. Vamos a jugar. No, gracias. Ustedes sigan jugando. Yo iré a tomar mi té. Sigan. ¿Me puedo sentar? Adelante. ¿Quiere comenzar un negocio? ¿Escuche bien? Pues tengo algunas ideas, pero... Siempre me dijiste que querías llamar a tu hijo Yusuf. ¿Lo olvidaste? Ya tiene 22 años. Y se llama Yosef. ¿Y qué planeas hacer sobre el chico? No lo sé aún. Es un adulto de 22 años. Hay otro hombre al que ve como su padre. Su religión, su lenguaje es diferente. No puedo hacer nada ahora. ¿Qué voy a decirle? Buenos días. Buenos días. Rachel no debió ocultarlo. Traje las fotografías que tomé ayer. Ahora no sé si debo conocerlo. Es muy confuso. Gracias. Qué rápido. Lamento lo del reloj. No importa. Dijiste que no eres un hombre que vive en el pasado, pero... Creo que los recuerdos son muy importantes para ti. ¿Cuánto es por esto? Por favor. Es mi regalo para él. Gracias. Siento lo que pasó ayer. ¿Todo el problema fue por el niño? Ajá. Te debo una disculpa. Yo no creí que fuera un asunto tan grave. ¿Qué tratas de decir? Tu cara lo dice todo. Debiste tener una gran pérdida que te afectó mucho en el pasado. Perdiste a tu esposa. ¿O fue tu hijo? No me malinterpretes. Te pregunto porque te creo sincero. Sinceridad y cortesía son cosas diferentes. Entiéndelo. Interferir en asuntos de otras personas no es sinceridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Osana, hijo, el dolor es normal. Mira, ya tomaste un analgésico. Estarás bien pronto. ¿Qué pasa? Llamada de Alijan. Papá, llama. ¿No vas a contestar? Sí, dime. Denise, escucha. Me rechazaste, pero... Tenemos que empezar a respetarnos y debemos hablarlo. Estás hablando de respeto. Por favor, escucha. Por favor, escucha, espera. Podemos arreglar esta situación. Mira, yo quiero ver a mi hijo. Lo extraño mucho de verdad. Pero no iré para no causar problemas. Por favor, Denise. Por los niños. Por los niños. ¿Denis? ¿Denis? Está bien. Entiende, Elijan. Lo diré una sola vez. Si tú... No es necesario. Ya lo verás. Pasaré por ti por la tarde. Solo te pido que me esperes afuera. Está bien, eso haré. ¿Por qué le hablas de esa forma? Mi papá siempre te habla con mucho respeto. Ozan, hijo. Por favor, ya no llores. Quiero ir al sanitario. Claro, yo te llevo, mi amor. Vamos. No, mamá. Me dolerá. Pero no debes resistirte, hijo. Estaré contigo. Vamos a encantarlo. No. No. Ozan, mi amor. ¿Qué sucede? Ozan. Me duele mucho, tío Mirat. Quiero orinar, pero no puedo. Me duele mucho. No te preocupes. Si conoces el método, ¿no te dolerá? ¿Dijiste el método? Por supuesto. Es muy sencillo. Y verás que no tienes que llorar. ¿Está bien? Vamos, Ozan. ¿Cómo sabes del método? ¿El doctor te lo dijo? Mi abuelo me lo dijo cuando fui circuncidado. ¿Tu abuelo te hizo la circuncisión? Ay. ¿Cómo estás? Hola. Vine a darle un regalo a Ozan, pero bueno, está por aquí. Mirat lo llevó al sanitario. ¿Podemos hablar un momento? ¿Esto? 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 ¿Estás molesta? No Tu rostro dice otra cosa Mírate nada más Tengo muchos problemas y tú vienes con tu comportamiento caprichoso Vaya, yo soy caprichoso Sí, claro Viste lo que pasó ayer cuando trataba de tranquilizar a mis padres ¿Te has preguntado cómo me siento? No, eso no te interesa Solo te interesa hacer escenas de celos Te diré lo que pienso de la situación de tus padres El que interfieras no es nada bueno No deberías forzar a tu madre Ese chico siempre está presente Y lo veo muy cerca de tu padre Pero ni siquiera me lo has presentado ¿Te diste cuenta de eso? Ah, ahora es eso ¿Qué vas a hacer? Hola, papá Por favor Estoy bien, no hay problema También está bien, solo con algo de dolor Hablaremos de eso luego Bueno, quiero presentarte a alguien Es un amigo muy especial para mí Se trata de mi novio Terminé con él, papá, hace mucho Eh, ¿tienes tiempo mañana? De acuerdo Está bien, hasta luego, te llamaré Mañana vamos a cenar juntos ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Te forcé a hacerlo? ¿Por qué actúas así? ¿Ahora cómo? Esperaba un momento más apropiado Para poder presentarte a mi papá Pero tenías que apresurarlo No estás feliz con nada de lo que hago En fin, está bien Nos vemos después Nos vemos Entra Fikriye, ven Ven, Fikriye Tengo muy buenas noticias Ven ¿Qué ocurrió, Turgut? ¿Te sacaste la lotería O algo mejor? ¿Qué sucede? Es mejor que todo eso Mucho mejor que eso Te lo juro Ahora seré un empresario, Fikriye Turgut Si estás ebrio Te quiero lejos de mí ¿Qué estás diciendo? Claro que no Te prometí que no lo haría Hablo en serio, Fikriye Será un negocio muy productivo Ay, ya, tonto Basta ¿Cómo te convertirás en empresario? Empezaré un negocio muy bueno De hecho, será una gran compañía Ya lo hablamos Llegamos a un arreglo Y nos dimos la mano Estarás cerrado en unos días Así que, tendrás un negocio Y serás empresario, ¿no? Así es Será una compañía de renta de autos Ahora solo hay siete Pero muy pronto Seguro tendremos más ¿Y ya pensaste Por qué te están dejando Un negocio tan productivo? Bueno, el dueño de la compañía Es un hombre enfermo Tiene cáncer Es una pena Quiere vender e irse a vivir a Alemania Para ser atendido por los mejores Hay un enorme potencial Para crecer en esto, Fikriye Es un negocio local Y es muy bueno En un año de tener Solo tres autos Llegaron hasta siete ¿Te imaginas esto? Hay mucho potencial para crecer No quiero pensar En lo que podamos lograr Dentro de diez años Mira, nada más Mucho potencial en el negocio, ¿no? Sí Voy a ser todo un hombre De negocios ahora Entonces hablas muy en serio Al parecer, Turgut Sí, como te lo dije Ya hablamos de todos los detalles Y llegamos a un acuerdo Estrechamos las manos al final Me vas a disculpar, Turgut Pero no tengo dinero Ni para ir a comprar al bazar ¿De dónde obtendrás el dinero Para empezar un negocio? ¿Tienes casas o campos De los que yo no sepa? Escúchame bien Guardé algo de dinero Para cuando tuviéramos Momentos difíciles Eres un desgraciado Infeliz, Turgut Yo tratando de conseguir Un poco de dinero Sufriendo, cuidando Y guardando cada centavo Que llegaba ¿Y tú escondiste dinero Para tiempos difíciles? Ya, ya basta Cálmate No lo malgaste ¿No lo malgastaste? Pues claro que no No lo hice Trabajo todo el día Para ti Y para ustedes dos, mujer Sabes que Figen Tiene educación Y se casará Y cuando tú y yo Seamos ancianos No quiero que tengamos Ningún problema financiero Es por eso que decidí Guardar un poco de dinero Ay, sí Cómo no Justo ahora somos jóvenes Y quiero vivir con comodidades Y no te interesa Egoísta Oye, Fikriye Espera, tranquilízate Por favor ¿Quieres tener la mejor comida Y toda la ropa Que siempre soñaste Y no preocuparte de nada? Solo apóyame en esto Y hasta tendrás empleados Que te preguntarán ¿Qué necesitas, señora Fikriye? Ya, Turgut ¿De qué hablas? De lo que tendrás, mi amor Hermosa, señora Fikriye Ay, ya basta Hablas solo tonterías Mientras no traigas Uno de los autos Justo a la puerta De mi casa No creeré Ni una sola palabra Sí, está bien Hijo Ya llegaste Todo está bien, ¿verdad? Mirad y Denise ¿No hay ningún problema? Parece que no Mire a mi habitación Mustafa Dejé tu ropa limpia En tu habitación, hijo No está bien Han sucedido demasiadas cosas ¿Debería llamar a Mirad? ¿Qué dices? ¿Los invito a cenar esta noche? Así conversamos ¿Te gustaría? De acuerdo Solo terminaré con esto Está bien Solo falta esta ¿Qué dices? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, dime. Eze, ¿cómo estás? Soy Fatih. Lo sé, tengo tu número. ¿Algún problema? ¿Te escuchas molesta? No importa. ¿Ya viste las fotografías? Se las di al señor Mirat. Son muy lindas. Aunque no le di tus fotografías, quiero trabajar más con ellas. ¿Qué quieres? Me gusta mucho que seas tan franca. Bueno, ¿sabes qué? Soy nuevo aquí y no tengo ningún amigo. Y no creo tener tanta suerte como para que otra chica hermosa me atropelle. ¿Y? Pensé que podríamos tomar un café juntos y conversar. Es muy difícil estar solo en una ciudad nueva, en especial en domingo. Sí, lo siento mucho. Perdón. No pensé lo que dije. Tal vez a tu novio le moleste que salgas conmigo. Sé que el chico es celoso. No es eso. No quiero dejar a mi hermano solo. No se sienta bien. Está tu madre. Tu abuelo. También la abuela. Y hasta el señor Mirat está ahí. No se quedará solo. Vamos, no me rechaces. Solo tomaremos un café. ¿Qué sucede? ¿Por qué te detienes? ¿Puedes bajarte? ¿Qué vamos a hacer aquí? Espera, por favor. Ven. No te separes de mí. No quiero que te separes. ¡Deprisa, deprisa, corre! ¡Corre, corre! Espera un minuto. ¿A dónde vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Entra. Es una locura. Dime qué vas a hacer. ¡Shh! No grites. ¿Qué estamos haciendo aquí? No te preocupes. Solo tienes que confiar en mí, ese. No voy a ir contigo, ¿entiende? Dijiste que iríamos a tomar un café. ¿Por qué entramos a este lugar por la parte de atrás? Ten paciencia, te lo ruego. Tengo una sorpresa para ti. Sí, te va a gustar. No te preocupes. Por favor, confía. ¿Sí? Estás loco. Anda, vamos. Que no nos atrapen. Vamos. ¡Deprisa! Entra, corre, corre, corre. Anda. Yo me voy de aquí. Tú haz lo que quieras. ¿A dónde? Quiero salir de aquí. La puerta de servicio está cerrada. No puedes. Necesitas las llaves para salir. ¿Qué estás tratando de hacer? Dime por qué me trajiste a este lugar. A ti todo te altera. ¿No habías violado ninguna regla antes? ¿Qué pasó con la chica que me atropelló en el auto? Esto no es lo mismo. Claro que no, hermosa. Aquí no podrás matar a ninguna persona. Tranquila. Bueno, yo quiero que... Lo sé. Ya lo sé. Quieres golpearme ahora. Pero primero verás mi sorpresa. Y luego decidirás qué hacemos. Vamos. ¿Y si nos encuentran? No tengas miedo. Yo ya hice esto antes. Hay que entrar. No habrá otra oportunidad. ¿Estás loco, sabías? Y creo que yo también debo estarlo. ¿No hablarás conmigo? Conversaremos con respeto y espero que así al final cada uno siga su camino. Por favor, Denise. Lo único que me interesa ahora es luchar por ustedes. Debiste pensar todo eso antes de dejarnos. Oye, hasta a los asesinos se les otorgue el perdón. ¿Cuánto más me hará sufrir por mis errores? Alejandro, ¿estás diciendo en serio? Por favor, no tire basura. Ya no puedo. No puedo seguir adelante. Solo unos pasos más, casi llegamos. Vamos, es lo último. Anda. Deberías hacer ejercicio. Estás débil. Estoy jugando. Eres buena comparada con otras. Y además sigues hablando. Adelante, señorita. Anda, ven conmigo. Sí. Ah. ¿Qué pasa? Esto es... Esto es tan hermoso. La vista es perfecta, ¿verdad? No lo imaginaba de esta forma. Es la vista más hermosa que vas a tener. Puedes ver todas las islas. Esto es increíble. Me alegra que te guste. Merece la pena venir. Sí, tienes razón. ¿Entonces ahora sí confías en mí? No, no tanto. ¿Estás segura? Ah, pero... ¿Pero qué? ¿Te dije que íbamos a tomar café? No te voy a engañar. Ahí está el tuyo. ¿En serio que eres...? No sé. Soy atractivo. Y también impresionante. No te enamores de mí, ¿de acuerdo? Estás loco. ¿En serio estás loco? Esta vida es muy corta, ese. Hago muy bien mi trabajo. Pero a cambio hago todo esto para sentirme vivo. Pero pareces algo molesto. Pues claro que lo estoy. Soy la oveja negra del rebaño. Mi familia. ¿Qué tal está tu café? No fuiste tú quien lo hizo. Claro que yo lo preparé. Hay una máquina de café en mi habitación. Me sorprendes tanto. Deberías estar feliz por esto. Digo, no es algo negativo, ¿verdad? No. Tu sonrisa es maravillosa. Cuando llegaste aquí estabas muy tensa. ¿Es broma? ¿Estás molesta conmigo? Son mis papás. Después de lo de ayer, tuvieron una discusión. Lo sé. Hablé con tu padre. ¿Él te lo comentó? Ajá. ¿En dónde estamos? Oye, ese paciente. Esta es nuestra casa nueva. Claro. Si decides regresar. ¿De qué casa nueva estás hablando? Es una sorpresa para ti y para los niños también. Anda, vamos a verla. ¿Qué estás tratando de hacer? Denise. Cuando los niños estén conmigo, se quedarán aquí. Quieres ver el lugar donde estarán, ¿verdad? Me voy de aquí. Denise, por favor, cálmate. Te lo ruego. No te vayas. No voy a hacerte... Por favor, vamos, mira. Vamos a entrar. Siempre he tenido mis sospechas, pero... Cuando quiero preguntar, mi madre nunca me responde. Mirat es como un ángel para toda mi familia. Pero cuando lo probemos con los documentos, ya no podrá negarlo. ¿De qué hablas? Mirat tiene una habitación secreta en el ático. Nadie puede entrar ahí. Siempre la tiene bajo llave. ¿Habitación secreta? ¿Cómo sabes que...? Quería entrar y logré abrirla con un broche del cabello. Es como un taller de pintura. Ahí vi una foto donde mi mamá y él bailaban cuando fueron a Chipre juntos. ¿Puedes imaginarte lo vergonzoso que es para mí todo esto? ¿Qué más hay en la habitación? Bueno, pinturas y caballetes. Esas cosas. Dibujo a mi mamá. Incluso hay dos cuadros de ellos. Por supuesto en lo que sí. Desde entonces no estoy bien con mi mamá. Ni tampoco con Mirat. ¿Es difícil? ¿El que tu mamá y tu papá no estén juntos? Demasiado. No están juntos y mi mamá está enamorada de otro. Es algo que me produce náuseas. Creo que los padres deberían pensar en los hijos. Ni siquiera piensan en lo que sientes. Por primera vez alguien está de acuerdo conmigo. Si se pusieran en tu lugar, entonces se entenderían. Tu deseo es algo muy natural. Quieres que tu familia esté unida. Oye. Ya hablamos mucho de mí. Ahora es tu turno. Papá, mamá, hermanos. Mi madre fue quien me crió. ¿Y tu papá? Mi papá no. Oigan. ¿Qué están haciendo aquí? Esta es la sala. Es grande. ¿Te gusta? Te mostraré la parte más importante. Esta es tu nueva cocina. ¿Verdad que es perfecta? ¿Qué te parece, Denise? Mira, es muy amplia. Y compré todo lo que usan los profesionales. Nada te dará falta ahora. Así tendrás todo aquí. Alihan. Oye, espera. Tienes que ver esto. Jeff, venís. ¿Cómo está? ¿Te gusta? Es un diseño especial para ti. Alihan, ¿qué estás tratando de hacer? Escucha. Sé que sufriste cuando no estuve. Preocupada por hacerte cargo de los niños. Pero ese tiempo ya terminó. No tienes que trabajar. Ya no debes cocinar para otros, Denise. Pero, si en realidad quieres seguir cocinando, puedes convertirte en la chef de tu propia cocina. Mira todo esto. ¿Mi cocina? Ya no hay unos otros, Alihan. ¿No te das cuenta de eso? Sí, está bien. Lo que te digo es porque no quiero que sigas trabajando. Quiero que tengas en cuenta que siempre te apoyaré en todo lo que hagas. Si decides venir aquí o no. No intentes apoyarme. Nunca. Porque ya vi lo que pasa por confiar en un hombre como tú. No me ataques más, por favor. Eso quedó en el pasado. Bien, no necesito que me apoyes o me protejas. Yo trabajo y gano dinero. Por fortuna, ahora no te necesito. Alihan, ya no soy la misma Denise, entiéndelo. Pero sí aceptas la ayuda de ese hombre. ¿Quién te dijo eso? He llegado a este punto por el esfuerzo que he logrado con mi trabajo. Me malinterpretas, Denise. Sin duda te malinterpreto. No puedes creer que haya hecho tanto yo sola. No creíste en mí. Pero Mirat siempre creyó y confió. Gracias a él me di cuenta de todo mi poder. Siempre ha estado conmigo. ¿Ahora lo comprendes? Te importo tanto como te importa esto. Sus identificaciones. Por favor, déjenos ir. No hicimos nada malo. ¿Y la tuya? ¡Corre! ¡Atrápenlos! ¡Están escapando! ¡Vayan tras ellos! ¡Deprisa, deprisa! Royal Center Nos esconderemos aquí. ¡Deprisa! No podía decirle que no saliera. Jamás podré. Prefiero estar aquí y cuidar a los niños. Solo quiero que la deje tranquila muy pronto. Conoce a Alihan mejor que yo. ¿Cree que continúe con esto? Quisiera decirte que en realidad él no será tan impertinente, pero después de lo que ha hecho, creo que no dejará tranquila a Denise en un tiempo. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? ¿Está arriba? También salió. ¿Y a dónde fue? No me dijo. Y no puedo preguntar. ¿Sabe que está molesta porque no soy su padre? Sé paciente, hijo. Todo estará bien. Sí. Sí. ¡Vamos! ¿Por qué te estás riendo? ¿Es gracioso? Ya relájate, ¿quieres? Yo te salvé. Sí, claro que sí. Tiene las identificaciones, idiota. Cálmate, no hay problema. ¿Por qué estás tan tranquilo? Entramos sin permiso y además nos atraparon. Y si le dicen a la policía lo que hicimos, no saben si somos ladrones o terroristas. No tienes espíritu de aventura, ¿sabes? Es una tontería que digas algo. Es una tontería que digas algo así. Cuando estemos en la estación de policía, mi madre me querrá matar. Cálmate. Espera, iré por las identificaciones. ¿Qué? Traeré tu identificación, de verdad. Ah, ahora quieres ser un superhéroe. Si quieres, te llevo a casa primero. No volverá a pasar. No iré ni al mercado contigo desde ahora. Llevaré tu identificación a tu casa en una hora. Eso espero. ¡Denis! ¡Denis, espera! Es suficiente, no quiero seguir aquí. ¡Basta! ¡Espera un segundo! No me toques. Está bien, no lo haré. Pero por favor, vamos a sentarnos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar, Alihan? ¿Eh? ¿De qué vamos a hablar? Ya tuvimos esta conversación hace algún tiempo. En la prisión, ¿lo olvidaste? ¿Eh? Ya no hay ningún otro tema entre tú y yo que tengamos que hablar. No sé. Me lo escribiste en la carta, pero no quise creerlo. ¿Qué carta? ¿De qué estás hablando? Esa sí. Dime, hija. ¿Papá, estás ocupado? Estoy hablando con tu madre. ¿Qué pasó? Ah, está bien. No importa. Te llamaré después. De acuerdo. ¿De qué hablábamos? Ah, la carta. La carta. La carta. La carta. ¿Cómo estás? Sí, dime. Escucha, tengo un problema y necesito ayuda. No quiero decirle a mamá para no preocuparla. Por eso es que decidí que te llamaría a ti, ¿comprendes? Sí, lo comprendo.